Tiene la palabra la diputada María Lucila Bacini. Gracias, Presidenta. En primer lugar, quisiera también sumarme a las expresiones de varios legisladores y legisladoras con respecto al saldo que dejó la jornada de hoy, donde claramente el Gobierno Nacional tomó la definición política de reprimir de silenciar a trabajadores y trabajadoras que venían a expresarse en contra de este presupuesto. Vamos a repetir hasta el cansancio que este presupuesto es un presupuesto del ajuste, de la exclusión, de la pobreza, de la profundización de la crisis, pero fundamentalmente de la miseria planificada. Este presupuesto que ha sido diseñado por el Fondo Monetario Internacional y a partir de las especulaciones financieras, la verdad que no tiene ningún apartado, ningún área que pueda manifestar el incremento sostenido para el financiamiento de políticas públicas que le permita mejorar la calidad de vida a millones de argentinos y de argentinas. Y en ese sentido quiero referirme de manera concreta y precisa sobre el ajuste que se viene dando en materia de discapacidad, que este ajuste no solamente lo refleja el presupuesto del ejercicio 2019, sino que este ajuste se viene dando sistemáticamente desde el año 2016. Y digo esto porque en particular el presupuesto que hemos votado el 22 de diciembre del año 2017, preveía para las políticas de discapacidad un total de 98.352 millones de pesos. Y en la actualidad solamente lleva ejecutado el 63,53%, es decir, que existe subejecución presupuestaria. Otra de las instancias que identificamos subejecución presupuestaria del presupuesto 2018 tiene que ver con la atención médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas. Solamente se ha ejecutado el 55,77%. En acciones de integración de las personas con discapacidad, y esto tiene que ver también con la participación federal del COFED y la representación de cada uno de los consejeros, solamente se ejecutó casi el 9%, el 9%, es decir, que el 90% no sabemos qué pasó. En pensiones no contributivas, que ha sido un tema muy importante para miles de familias y fundamentalmente de personas con discapacidad, prevían un presupuesto de 85.000 millones de pesos. Solamente llevan ejecutado 65%. Sin contar y sin contemplar, por supuesto, que no se ha contemplado, compensado la pérdida de poder adquisitivo de enero a agosto del 2018, que oscila en un valor del 24%. Y la verdad que también nos lleva a reflexionar la voluntad que tiene este gobierno cuando manifestaba que venían a jerarquizar las políticas de discapacidad. Y que lo venían a hacer a través de la implementación de un plan de discapacidad, que hasta el día de la fecha no sabemos cuáles son las metas, cuáles son los objetivos. Lo hicieron a través de un decretazo creando la Agencia Nacional de Discapacidad, afectando directamente la participación política de las personas con discapacidad y sobre todo incumpliendo la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene rango constitucional. Y la verdad que podríamos seguir con cada una de las medidas que viene tomando este gobierno en materia de discapacidad, pero sí quiero referirme también a cómo esto se profundiza en el presupuesto 2019. Déjeme decirle que esta preocupación no tiene que ver solamente con los números que refleja el presupuesto, sino con las miles de familias, de organizaciones de personas con discapacidad, que manifiestan claramente que este ajuste se lo viene llevando adelante hace por lo menos 3 años. En pensiones por invalidez laborativa, además del decreto 432 que utiliza este gobierno para dar de baja las pensiones, prevé una reducción de 1,52%, deja fuera el rango etario de 0 a 15 años. Niños, niñas y adolescentes de nuestro país que no van a tener una pensión en el año 2019. Y podemos suponer de esta manera que la voluntad de este gobierno tampoco va a ser restablecer las pensiones del año 2016, las 5.000 pensiones que fue dado de baja, ni tampoco lo va a ser con las 49.000 pensiones que hirieron de baja en el 2017, ni tampoco lo van a ser con las 170.000 pensiones nuevas que están paralizadas en la Agencia Nacional de Discapacidad y hasta el día de hoy no tienen respuesta. Tampoco lo van a ser con las 20.000 pensiones de niños y adolescentes que también están esperando una respuesta. La verdad, Presidenta, no sé si usted tiene este dato, pero en lo que va del año 2018, han fallecido en nuestro país, murieron en nuestro país 127 personas esperando una pensión no contributiva. Y este presupuesto del año 2019 también refleja una reducción del 23% en la integración de las personas con discapacidad. Recordemos que ya este año tiene solamente una ejecución del 9%. Y en relación a la atención médica solo tiene un incremento del 6%, desconociendo profundamente cómo han incrementado también el valor de los medicamentos. Con lo cual, Presidenta, para finalizar, permítame una reflexión. Yo creo y pienso que estas decisiones son producto de la indiferencia, del desprecio sostenido y la perversidad planificada. Como bien dirían los integrantes de organizaciones de y para las personas con discapacidad, esto es un genocidio por goteo. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.